Juan amargo es el destino Juan amargo es el destino Para el hombre sin anhelo Para el hombre sin anhelo En su desierto camino Y en su desierto camino No encuentra flores ni cielo Cuando se ama sin consuelo ¿Para qué volver al vino? ¿Para qué volver al vino? De la dulce primavera De la dulce primavera Si los sueños se han ido Si los sueños se han ido No hay flores ni hay quimera Donde ya nadie me espera Enferma, detén el alma Enferma, detén el alma Con hojas, olores, mira Con hojas, olores, mira Sin esperanza, sin dueño Sin esperanza, sin dueño Yo no tengo quien me quiera Al recordarte suspira Eres el vino del sueño Mi corazón ya de espera Sin esperanza, sin dueño Yo no tengo quien me quiera Eres el vino del sueño Mi corazón ya de espera Sin esperanza, sin dueño Yo no tengo quien me quiera Música 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 Música